Desde el día en que te conocí Totalmente cambió para mí Mi manera de ser y mi existir Mi razón de vivir Ahora vivo una bella ilusión De que seas para mi corazón Mi manera de ser y mi existir Mi razón de vivir Aceptame como soy Vuelve a mi lado, necesito tu calor De tu presencia, tu sonrisa y de tu amor Con tu presencia late fuerte el corazón Aliviame este dolor Ya no lastime sin piedad mi corazón Que tu ausencia muere una bella ilusión Bella ilusión de nuestro amor, un gran amor Escucha tu canción Su liberación Aceptame como soy Vuelve a mi lado, un gran amor Vuelve a mi lado, necesito tu calor De tu presencia, un gran amor De tu presencia, tu sonrisa y de tu amor Con tu presencia late fuerte el corazón Aliviame este dolor Aliviame este dolor Ya no lastime sin piedad mi corazón Que con tu presencia Que con tu presencia Que con tu presencia muere una bella ilusión Bella ilusión de nuestro amor Un gran amor Un gran amor Un gran amor